hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe tu noticiero del jailbreak hemos comenzado el súper lunes de una semana muy importante para la comunidad del jailbreak de eso estuve hablando desde el minuto 21 en este vídeo que es la transmisión en vivo que hago todas las semanas así que no te vayas a perder ese enlace que va a estar en la descripción y vamos a partir con la liberación que realizó a por la semana pasada de ios 14.6 porque ya tenemos la beta número uno de esta nueva versión de ios y si quieres ver todas las novedades ya sabes que en el vídeo de fátima vas a tener a fondo todo lo que necesitas saber respecto a 14.6 y si pensamos en esta versión con el imparcheable el jailbreak de check rain bueno tenemos novedades para todos los dispositivos que tienen un procesador a 11 o inferior eso quiere decir desde el iphone 8 y 10 para abajo las novedades las estuvo trayendo tommy como siempre lo hace en su cuenta de twitter y nos estuvo informando de que en esta beta check rain no está funcionando de que debemos quedarnos en ios 14.4.2 o alguna versión inferior para estar ocupando check rain por eso si quieres hacerlo te voy a estar dejando este tutorial allí en la descripción y si es que llegas a tener la duda qué pasa entonces con los dispositivos que tienen un procesador a 12 un a 13 o un a 14 todos los última generación bueno ellos tienen que quedarse en la versión de ios en la que se encuentran hoy día mismo en especial si tienen jailbreak nadie tiene que estar actualizando y si es que se encuentran en ios 14.4 4 1 o 4 2 bueno tienen que estar bloqueando las actualizaciones automáticas de ios y no moverse de la ios en el cual se encuentran ahora y también estar guardando obviamente los sh sh al final de cuentas este consejo va incluso para los dispositivos que tienen hoy día también jailbreak y lo siguiente que te voy a mencionar es sobre la liberación de 14.5 porque pase lo que pase con la liberación de este ios no tienes que estarlo instalando no hay prisa aguántate nada más no actualiza tu dispositivo quédate donde está aunque salga esta nueva versión y sobre esto mismo y más detalles del jailbreak lo estuvimos conversando junto con omar santiago de tech and more en el podcast que publiqué el fin de semana pasado así que no te vayas a perder esa conversación junto con el sorteo de fix go un programa que va a solucionar un montón de problemas de arranques que pueda tener tu dispositivo ios y ipad o es son licencias anuales las que se están regalando de ese programa y también del tema tiamat echados así que no te lo vayas a perder este enlace también va a estar en la descripción junto con el de joe boom que viene a ser prácticamente como el control center para expertos del jailbreak y si que no eres un experto bueno en este vídeo te muestro cómo están utilizando aparte de varias licencias de regalo y ahora vamos a continuar con coolstar y su equipo que ha desarrollado el jailbreak de taurin porque nos han sorprendido estas últimas semanas con trabajo realmente innovadores como por ejemplo el jailbreak updater esta posibilidad de actualizar taurin sin tener que estar apagando y encendiendo el dispositivo y con toda la liberación que se viene del leap hooker pro esta posibilidad de hacer el bypass a la detección del jailbreak con todos tus juegos con todas tus redes sociales y con todas tus aplicaciones bancarias es realmente increíble así que no te vayas a perder ese vídeo informativo y lo siguiente bueno viene referente al jailbreak de odyssey esta es la herramienta que tiene el culstar y su equipo para todos los dispositivos que se encuentran en ios 13 y no se estuvieron diciendo de que finalmente la promesa se hizo una realidad que quiere decir aquello de que finalmente esta herramienta ya está en código abierto para que cualquiera que quiera estar aprendiendo del jailbreak futuras generaciones del jailbreak cualquier persona que quiera hacer una contribución a esta herramienta ya lo puede estar consiguiendo sin duda esto va a ser al final de cuentas un beneficio para todos los usuarios del jailbreak lo siguiente que estuvo mostrando es el exploit del cicuta virosa corriendo en los apple watch series 4 uno se pregunta pero qué es esto del cicuta virosa bueno es el nombre de un exploit que estuvo liberando este equipo de hackers que se llama el mother poner y gracias al cicuta virosa es que se pudo estar actualizando el jailbreak de un cover y creando la herramienta del jailbreak de taurin así que a qué huele todo esto a la posibilidad de tener el jailbreak finalmente en el apple watch y tenemos esta confirmación en el contenido de seguridad de guacho es en la versión 7.3 cuando vemos acá todo lo que es el kernel del reloj tenemos acá un investigador anónimo y adivina quién es ese el mother poner obviamente y nos dice que son vulnerables desde el apple watch series 3 en adelante y nos dice que una aplicación maliciosa puede estar elevando todos los privilegios necesarios para estar construyendo un jailbreak y de hecho fue eso mismo lo que consiguió cursar el tfp 0 en guacho es 6.2.5 diciendo que va a estar funcionando toda esta técnica este jailbreak desde guacho es 6.0 hasta 7.2 así que es realmente increíble que se pueda conseguir y como siempre se les ha dicho quédense la versión más baja de ios bueno en este caso hay que aprender este consejo de guacho es también porque si estás desde 7.2 hacia abajo vas a poder estar disfrutando el jailbreak lamentablemente al igual que en ios y en ipad o es no puedes bajar a esta versión de guacho es simplemente quédate ya dónde estás y ya no actualices más pero si estás desde 7.2 hacia abajo se vienen grandes cosas para ti coolstar ya empezó a jugar con su reloj así que se vienen cosas interesantes por la comunidad imagínate nada más estarlo haciendo en la última joyita que estuvo liderando apple hace unos meses atrás y esta notición también viene de parte del jailbreak de manticore este equipo también nos estuvo mostrando ahí en su cuenta de twitter que tiene la capacidad de estar ocupando también el circuito avirosa en guacho es de hecho nos dijeron que estuviésemos allí atentos a su cuenta porque van a estar liberando todo lo que son novedades para lo que es esta herramienta hashtag manticore hashtag ese boot vamos a ver de qué se termina tratando todo aquello y lo chido no termina acá el día de ayer le estuve compartiendo esto en mi cuenta de twitter que encontré algo interesante que llamó poderosamente mi atención y es la posibilidad de estar instalando ios 14.3 le quiero dar las gracias a todas las personas que confiaron en el tutorial para estar realizando este proceso al día de hoy en el cual estás viendo este vídeo ya no se puede lograr si tú lo hiciste gracias espero que estés disfrutando de tu jailbreak y todos los que no lo hicieron no está todo perdido mira nada más esto si es que al día de hoy tenemos todo lo que es el dispositivo allí supervisado y administrado que es lo que permite realizar este tutorial y vamos a realizar todo lo que es la instalación de este perfil bueno le damos allí a permitir nos dice perfil descargado nos vamos a dirigir ahora a las configuraciones del dispositivo y ahí donde aparece descargado vamos a ingresar le damos a instalar colocamos todo lo que es la contraseña con la cual desbloqueamos el equipo al final de cuentas estar haciendo la instalación común y corriente de un perfil le damos a ya listo y ahora nos vamos a dirigir a las actualizaciones del software y veamos qué es lo que nos va a aparecer 14.14.4 qué quiere decir todo esto que el perfil sigue funcionando sin ningún problema y ahora nos va a permitir durante 90 días estar instalando esta versión de ios y algunos dirán bueno de qué me sirve estar instalando 14.4 si hoy día no tengo jailbreak en esa versión de ios bueno de aquí a tres meses probablemente lo vamos a tener y vamos a poder estarlo instalando con este perfil eso significa no tener que estar utilizando los sh sh ni tampoco la herramienta de future store con el computador para estar subiendo a una versión de ios que no es firmada por apple y lo más probable que ocurra es que cuando transcurran esos 90 días ahora el perfil no va a dejar estar instalando 14.4.1 y 90 días después 14.4.2 así que el método permanece allí constante y vivo pero para estarlo usando ya sabes que tiene que estar esperando en versiones que sean por ahora inferiores a 14.4 ya sabes que este perfil sirve solamente para subir de ios y no para estar bajando así que si ha seguido ese consejo son muy buenas noticias para ti y obviamente asegúrate de acá en las actualizaciones tener desactivada todo lo que son las opciones de instalar y descargar de versiones de ios de lo siguiente que tienes que asegurarte es que vengas acá en espacio en iphone y no tiene que estar descargada la última versión de ios presionas allí en mostrar todo y si es que te llega a aparecer por ejemplo ahí en vez de call of duty dijera a ios la última versión que está disponible tienes que darle allí a eliminar estarla quitando obviamente de tu dispositivo y lamentablemente este método del perfil por ahora no funciona en ninguno de los iphone 12 pero el resto de los dispositivos funciona en todos y todo lo que vaya pasando con esta noticia y cuando tengamos el jailbreak tú ya sabes que el tutorial y la solución de los errores te lo voy a estar compartiendo en este canal porque subo vídeos relacionados con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio de derica chile espero mañana con otro vídeo chau chau